El juicio con jurado de 37 años se enfrenta a una solicitud de casi 27 años de cárcel por un presunto delito de asesinato con agravante de parentesco, así como por otro de lesiones en el ámbito de la violencia sobre la mujer y otro de maltrato habitual. El juicio con jurado popular se ha iniciado en la sección segunda de la audiencia provincial. La defensa mantiene que el hombre sufría un trastorno mental y que está arrepentido de lo ocurrido. Es una persona realmente que está muy arrepentida de lo que pasó, de que pasaron los hechos y así lo fue diciendo en las conversaciones que mantenía y que estaban intervenidas durante la investigación antes de ser detenido. Era una persona que estaba desorientada, en shock, que no entendía lo que había pasado ni tampoco entendía su acto. La acusación particular mantiene que el hombre actuó sabiendo en todo aumento la intencionalidad de sus actos. Los hechos ocurrieron en junio del 2016 en Campohermoso. El acusado golpeó a su pareja y le recriminó que estuviera alimentando al pequeño en lugar de estar limpiando la casa. Tras golpear a la mujer, tomó al bebé y lo arrojó varias veces contra el suelo, causándole un traumatismo cranoencefálico severo que le causó la muerte. El hombre estuvo varios días escondido antes de su detención y pretendía escapar utilizando una embarcación rápida.